hola para todos nuestros seguidores de granja huevo azul ceilán les cuento que hoy nos encontramos aquí entregándole un producto a nuestro cliente alexander que pues también nos conoció a través de redes sociales y quiso incentivar en este proceso cuéntenos don alexander y nos tienes bueno nosotros estamos ubicados acá en piedra solima es un proyecto familiar porque la verdad es así como tú dices que seguimos por redes sociales por instagram por facebook por youtube hay unos vídeos muy excelentes que das conocimiento y mira estás acá en este momento nos da asesoría de que es el producto nos ayudas con la comercialización todo queremos emprender y vamos a ver qué más nos da en el futuro el huevo es muy bueno porque ya tenemos unas gallinas en producción el huevo es azul es verde esto y muy buen precio muy rentable son gallinas que salen a pastorear son gallinas felices no tienen libre de jaula está muy chévere muy bueno de todas maneras pues también para felicitarlo analizando y darle el agradecimiento porque estás apoyando una mujer campesina en este proceso veo que está vinculada a tu familia tus hijos que la verdad todos los días el ideal y el proceso que llevamos es seguir avanzando de tener nuestra gallina criolla libre de jaula y poder llegar a muchos hogares con este excelente producto y ojalá pues más familias también poderlas incentivar a hacer este trabajo hacer un manejo y brindarles la garantía el proceso que nuestra ave o nuestra gallina criolla requiere y que poder llevar pues a todos los hogares de tecnología con este proceso muchas gracias estamos agradecidos entonces a dónde nos encontramos en ceilán valle del cauca y tú estás en piedras tolima entonces aquí tenemos un productor una familia que va a llevar un mercado al baguette no a cubrir este donde pueden encontrar el producto